...tiempo con ventaja temporal, muchos fans lloraban de la emoción. Es algo que no pensé que iba a poder ver en mi vida. Así llegó el espectáculo del medio tiempo. Usher sintetizó 30 años de carrera con sus más grandes éxitos, donde se unió también a Alicia Keys. Pero ¿cuánto pagaron quienes entraron? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta mil dólares de hacer los boletos? Sí. ¿Valió la pena o cómo la ven? Bueno, es una experiencia única que nunca la vas a vivir. Otra de las cosas que acaparó la atención, además del show del medio tiempo, fueron los comerciales. Cada spot de 30 segundos tuvo un costo de siete millones de dólares. CRB, Dunkin' Donuts y Verizon con B-Joyce fueron los comerciales más populares. El otro gran atractivo de la noche, Taylor Swift. Así fueron sus gestos y expresiones durante todo el partido, con cada jugada de su novio Travis Kelsey. ¿Tuvo que ver o no la suerte de Taylor Swift? Sí, por supuesto. ¡Go Taylor Swift! ¡Go Taylor Swift! Finalmente, con un tiempo extracardíaco, los Chiefs se coronaron de la mano de su mariscal de campo, Patrick Mahomes. Pero con la ayuda de un equipo con latinos claves como el corredor Isia Pacheco, quien habló con Telemundo Deportes y festejó con la bandera de Puerto Rico en su espalda. ¡Sí! Me siento increíble. Mind, body, soul. Elimitada distracción. It took all 53 de nosotros a noche para hacer el trabajo. ¡Ali, wow, wow! ¡Chips, chips! ¡Rar, rar, rar! ¡Epa! En las frías, Nevada, Francisco Fajardo. Noticias Telemundo. ¡Qué bien! Esa bandera de Puerto Rico en el Super Bowl. Lo queremos invitar al campeón.